Muy bien, nos vamos a la región sur donde en Los Menucos estuvo realizando la entrega de certificados para trabajadores y trabajadoras rionegrinos. Y rionegrinas también, justamente son 40 que recibieron por parte del IPAP sus certificados en cuanto al cumplimiento de ciclos superiores, también de tecnicaturas superiores y ciclos secundarios. Hay que tener en cuenta también que se hizo presente gente de Ingeniero Jacobasi y localidades vecinas. Un día de mucha alegría, especialmente para los nuevos egresados, para las familias que han venido llevando adelante estas carreras, estas tecnicaturas con mucha perseverancia. Y bueno, es muy importante adquirir nuevos conocimientos, estudiar para poder mejorar su calidad en el trabajo. Muchos son empleados públicos y también mejorar su calidad de vida a través de las capacitaciones y de los conocimientos adquiridos. En el IPAP, nuestros estudiantes y nosotros tuvimos que poner esfuerzos extras para poder lograr este objetivo. En esto se crearon dispositivos para contener al estudiantado, a los que requerían de cuestiones presenciales. Nosotros le pusimos la tecnología, la virtualidad para suplir eso y poder estar acompañándolos y que concluyan este proceso. Y la verdad que ha sido un proceso de mucho trabajo, de mucha predisposición, pero acá están los resultados. La verdad que es un momento de muchísima felicidad, no solamente para las y los estudiantes que hoy recibieron su diploma, sino para todas las familias que vemos que son muchas por el esfuerzo. La mayoría de estas tecnicaturas superiores son de tres años de duración. Son mujeres y hombres de nuestro plantel del Estado rionerino que se esforzaron a mejorar, en capacitarse para estar a la altura de la circunstancia y prestar los servicios que el Estado debe prestar a la comunidad. Fueron tres años, en algunos casos cuatro años muy intensos, de mucho estudio, de mucho esfuerzo, sacrificio, tanto de nosotros como estudiantes como de la familia que viene atrás acompañándonos, padres, hijos, hermanos, la verdad llegar a este día a pesar de la pandemia que estamos sufriendo. El año pasado fue muy duro también la incertidumbre de no saber si en nuestro caso podríamos llegar a tener las prácticas de tercer año, las tan ansiedades prácticas para poder recibirnos. Y que llegue este momento la verdad es felicidad plena, muchísima felicidad. Muy feliz, muy feliz. Agradecer al IPAP por la gran oportunidad que nos da de estudiar, que se nos complica a la mayoría, pero bueno, gracias a Dios. Hoy podemos decir que terminamos, contenta, muy feliz. Por haber llegado a esta etapa final, costó porque nos tocó pandemia, otro tipo de metodología, quizás estrategia para poder lograrlo, pero logramos, llegamos, pero feliz. Solamente agradecerle al IPAP porque nos da esta oportunidad y agradecido a todos ustedes por habernos acompañado. Y costó en el sentido de que, bueno, con el tema de la pandemia y todo eso, costaba estudiar un poco, pero no, dentro de todo bien. Como es virtual, esa es la ventaja que tenemos los trabajadores públicos, de que podemos hacerlo a distancia y no hay mucho problema para hacerlo. ¡Gracias!